Que para allá no hay frontera, si será grande la jota. Que para allá no hay frontera, es oración en la paz, y arena para la guerra. Y arena para la guerra, si será grande la jota. Gracias. 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 ¡Viva una paloma triste por los montes de la Alcunia! ¡Viva una paloma triste en busca del bien que adoran! ¡No hay mata que no resiste! ¡No hay mata que no resiste por los montes de la Alcunia! ¡No hay mata que no resiste por los montes de la Alcunia! ¡Viva una paloma! 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 El color de Aguarrantí es especial, y de porros y cristianos de belleza magistral. Mierda, la gran conquista, con calderas de ciudad, tierra en la lágrima, veras, destierta la tierra, los mayores cantar. El color de Aguarrantí es especial, y de porros y cristianos de belleza magistral. Mierda, la gran conquista, con calderas de ciudad, tierra en la lágrima, veras, destierta la tierra, los mayores cantar. Bueno, señores, pues nuestra actuación ha terminado, y ahora seguidamente, muchas gracias, muchas gracias. Y felicidades al Centro Aragonés de Vinaloa por estos 30 años.